Señal Internacional Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania con bombardeos contra la ciudad de Kharkov. Rusia más beligerante que nunca en el sexto día de combates desde que lanzó el asalto a Ucrania y al día siguiente de iniciar negociaciones con el gobierno de Volodymyr Zelensky. Tras repelidos de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, los militares rusos han redoblado sus bombardeos causando numerosas víctimas, muchas de ellas civiles. Contra todo pronóstico, el ejército ucraniano está resistiendo en muchos de los frentes abiertos por uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Anoche comenzó el asalto a Gershon, una ciudad de 300.000 habitantes a orillas del Mar Negro y junto al río Dnieper. Mientras tanto, la batalla de Kiev está cada vez más cerca. Un gigantesco convoy militar ruso de 64 kilómetros de longitud está a sus puertas, según muestran las imágenes de satélite. Son carros blindados, artillería, camiones cargados de soldados. El presidente Zelensky denuncia que las fuerzas rusas han disparado hoy brutalmente contra Kharkov con artillería de buses. Es claramente un crimen de guerra, dice. Hay muchas imágenes y testimonios de zonas civiles que han sido alcanzadas por misiles rusos o fuego de artillería. Tras una noche infernal, la luz del día muestra la crudeza de la guerra en la ciudad norteña de Chernihiv. Los rusos no nos dejan vivir nuestra vida, han arruinado toda nuestra vida, dice este habitante de Chernihiv. Mientras tanto, los ucranianos muestran poca simpatía por las tropas rusas en las ciudades que han ocupado. En Berdyansk, cientos de civiles se mantuvieron firmes ante varios tanques rusos. Más de 6.000 detenidos dejan las protestas en Rusia contra la invasión en Ucrania. En Rusia, más de 6.400 personas han sido detenidas en las protestas contra la invasión a Ucrania. El Kremlin ha dado orden a la policía de detener a los manifestantes. El mayor número de arrestados se concentra en Moscú, la capital, y en otras ciudades como San Petersburgo o Nisini Novgorov. En San Petersburgo, la policía llevó a cabo violentas detenciones con al menos tres heridos. La organización OVD Info, que hace un seguimiento de las detenciones políticas, ha denunciado abusos por parte de la policía, que fotografía y toma huellas dactilares de los detenidos y les amenaza con abrirles causa por insubordinación. Pese a ello, cientos de miles de rusos salen a las calles a protestar en contra de la guerra desde el pasado jueves. El Observatorio de los Derechos Humanos acusó de brutalidad a la policía rusa y de efectuar detenciones arbitrarias. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha tratado de restar importancia a la magnitud de las protestas. La Organización de las Naciones Unidas pide 1.700 millones de dólares de ayuda de emergencia para Ucrania. La ONU estima que 12 millones de personas dentro de Ucrania van a necesitar ayuda y protección y calcula que unos cuatro millones de desplazados también requerirán apoyo en los próximos meses. Este llamado para recaudar fondos incluye una partida de 1.100 millones de dólares para apoyar a seis millones de ucranianos durante un periodo de tres meses. Este paquete busca repartir dinero en efectivo para las personas más vulnerables, alimento, agua y apoyo para el sistema de salud y la educación, además de asistencia para construir refugios y reparar casas dañadas. Miles de australianos desalojaron sus casas ante las lluvias torrenciales que provocan inundaciones. Inundaciones récord en el este de Australia. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones que llevaron a muchos pobladores a resguardarse en los techos de sus casas. Los servicios de emergencia se vieron saturados de llamadas de socorro luego de que algunas personas vieron subir el agua hasta el segundo nivel de sus viviendas y fueron rescatados por helicópteros. Habitantes de Lismore tuvieron que pedir ayuda de vecinos a través de redes sociales para ser auxiliados por botes, incluyendo al alcalde. Las inundaciones en el este de Australia han dejado ocho muertos luego de que un hombre murió el lunes cuando su vehículo fue arrastrado por el agua en el estado norteño de Queensland. La Oficina Meteorológica Nacional alertó de más aguaceros que podrían provocar nuevas subidas de agua en gran parte de la zona costera central. Australia ha sufrido los extremos del cambio climático con sequías, incendios forestales, blanqueamiento del gran arrecife de coral e inundaciones cada vez más frecuentes. Tiroteo en Sacramento, California deja cinco muertos. Un tiroteo en el interior de una iglesia ubicada en el condado de Sacramento, en California, ha dejado al menos cinco muertos. El autor de los hechos es un padre de 39 años que disparó hasta matar a sus tres hijas antes de suicidarse, según informaron las autoridades. La cuarta víctima es un miembro de la iglesia que acompañaba a la familia dentro del templo y aún resta por conocerse si existía algún tipo de relación personal entre el asesino y esta persona. Por su parte, la madre de las pequeñas está viva y continúa trabajando con la policía, a quienes se informó de que ya había presentado una orden de alejamiento contra el padre. Ahora la policía también está investigando si hay alguna vinculación de la familia con el templo religioso donde se han producido los hechos, mientras continúa buscando testigos. Además, las autoridades desplegaron un importante dispositivo policial, acordonaron la zona y revisaron las cámaras de vigilancia de la iglesia.